En el bosque escucho gritar Voces laras en la oscuridad Luces parpadean sin parar Monstruos bailan al compás Corazones rotos por ahí Siento los a que no deja ir Relámpagos de glitch en mí Un beso de notas sin fin Oprepijo de enterar para mi Estrella en el solito sin fin Ritmos que no puedo facilitar Melodía de tus sombras en mi mamá Tus sombras en mi mamá Sin quien da miedo y grilles a la vez Entre sombras me pierdo otra vez Sintetizadores en mi piel Emociones que no puedo ver Y tus en la jungla del horror Oscuridad que muestra su color Entre árboles de glitch y terror Mi alma se queda en el dolor Oprepijo de enterar para mi Estrella en el solito sin fin Ritmos que no puedo facilitar Melodía de tus sombras en mi mamá Tus sombras en mi mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.